La senadora Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo confió en que esta reforma combatirá la corrupción, el nepotismo y la impunidad. Con ello se busca recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades judiciales. Esta reforma nos acerca a una justicia más humana, más justa y más cercana al pueblo. Una justicia que no esté sujeta a los intereses de grupos políticos o económicos, sino que se imparta desde una perspectiva social y de bienestar. Es un momento para celebrar.